No, nada de música. Todo esto es muy halagador, pero yo no le sirvo. Ustedes son puro trabajo y por eso deberían de elegir a alguien más capacitado. Creo que él es bastante más irreverente que yo, pero creo que a la hora de la hora es un cuate que quiere ayudar a la gente a creer. Es una persona que cree mucho en la importancia de que hay que soñar las cosas antes para que sucedan. Ahí está, Jack Frost. ¿Santa? A ver, después de 300 años, ¿esta es su respuesta? ¿Pasar la eternidad con ustedes encerrados en una guarida y guiando nuevas formas para soborrar niños? No, 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 no. Eso no es para mí. Tienes algo muy especial adentro. No podemos hacerlo sin ti. Sí, sí, así es. Pero ese soy yo, Jack Frost. Ese es mi nombre. Tú dijiste mi nombre. Alto, ¿estás escuchándome? ¿Me estás viendo? ¡Ey! ¡Ey! No se pierdan el origen de los balones. ¡Ey! 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 ¡Gracias!